Trabajadores de la línea 60 llevan adelante una medida de fuerza, es por reclamos salariales y por la reincorporación de algunos de sus compañeros. Pero esta vez no perjudica a los usuarios, sino que los beneficia. Se viaja gratis en el 60, hoy a partir de las 2 de la tarde, también ocurrió esta mañana. Los trabajadores aplican la original medida de fuerza los días viernes de 6 a 10 y de 14 a 18. Los delegados aseguran que continuarán con sus reclamos. No hay predisposición de la empresa de parte de resolver los problemas. Ya le estoy diciendo que hace 2 años que venimos con los mismos problemas. Ahora, por ataque al cuerpo delegado, la empresa hace 3 meses y medio no nos paga los sueldos. Sumado a eso, inicia un juicio de desafuero. ¿Y ustedes qué? ¿Hasta dónde van a seguir? Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Nosotros no pretendemos doblegarnos. Nosotros, el cuerpo delegado de la 60 y los compañeros de la 60, vamos a seguir con los reclamos que corresponden. Porque lo que está enmarcado en la ley se tiene que cumplir. ¿Cuántos son ustedes? Somos 1.070 trabajadores y pasajeros son 250.000 pasajeros diarios. En su gran mayoría, los pasajeros apoyan los reclamos de los choferes. Bueno, si es por justicia, me parece bien. No conozco muy bien el tema porque casi no tomo colectivo. Claro, pero no. Bueno, si es por justicia, sí. Y me parece, no sé, una forma de reclamar algo, ¿no? Me parece ser bien.